Yo seguiré soñando mientras pasa la vida, y tú te irás borrando lentamente en mi sueño. Un año y otro año caerán como hojas secas de las ramas del árbol milenario del tiempo, y tu sonrisa llena de claridad de aurora se alejará soñando en la sombra creciente del recuerdo. Yo seguiré soñando mientras pasa la vida, y quizá poco a poco dejaré de hacer versos bajo el vulgar agobio de la rutina diaria, de las desilusiones y los aburrimientos. Tú que nunca soñaste más que cosas posibles, dejarás poco a poco de mirarte al espejo. ¿Acaso nos veremos un día, casualmente al cruzar una calle y nos saludaremos? Yo pensaré quizás, ¡qué linda es todavía! Tú quizás pensarás, ¡se está poniendo viejo! Tú irás sola o con otro, yo iré solo o con otra, o tú irás con un hijo que debiera ser nuestro. Y seguirá muriendo la vida año tras año, igual que un río oscuro que corre hacia el silencio. Un amigo algún día me dirá que te ha visto, o una canción de entonces me traerá tu recuerdo. Y en estas noches tristes, de quietud y de estrellas, pensaré en ti un instante, pero cada vez menos. Y pasará la vida, yo seguiré soñando, pero ya no habrá un hombre de mujer en mis sueños. Y sobre mis rodillas, reposarán mis nietos. Quizás ya para entonces, al cruzar una calle nos vimos, frente a frente, ya sin reconocernos. Una tarde de sol, me cubrirán de tierra, las manos para siempre, cruzadas sobre el pecho. Tú, con los ojos tristes y los cabellos blancos, y pasarás las horas bostezando y tejiendo. Y en cada primavera, renacerán las rosas, aunque ya tú estés vieja, y aunque yo me haya muerto. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del lugar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor, para ti. Mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias. Mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia. Mi trozo de pan, mi viejo refrán. Mi poeta, la fe que perdí. Mi camino ir, mi camino ir, mi carreta. Mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje. Mi tibio rincón, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje. Mi marco, mi lujo dreta. Mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza. Mi montaje, mi mañantial, mi cañaveral, mi riqueza. Mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza. Mi fuente, mi ser, mi barco, mi red y la arena Donde te sentí, donde te escribí mi poema Gracias por ver el video